Hey, ¿sabes? La vida nos dice a cada uno de nosotros, te mereces todo lo que le hiciste a otras personas. Y cada uno de nosotros sabremos si eso nos da miedo o felicidad. Depende de la semilla que hayamos sembrado. Porque sinceramente el karma no existe, únicamente recoges lo que sembraste. Así que aprendamos a sembrar semilla buena para cosechar frutos buenos para nuestras propias vidas. ¿Ok?